Muy buenas chavales, cremelo y estamos en The Last of Us, parte 1, capítulo número 9, si no recuerdo mal Un pequeño traspiso, una pequeña confusión en el capítulo anterior y es que no me acordaba que no lo había subido, la verdad Por eso pensaba que, en fin, que había liado Pero bueno, gente, este es el penúltimo capítulo, si no recuerdo mal, ¿vale? Creo que nos quedarían eso, un par de olitas, que en este caso va a ser este capítulo y el siguiente, ¿vale? Aquí vamos a saltar, que grande Era como si adoraseis a un niño ¿Cuándo se trataba de deporte? Pues casi, casi Y tanto Venga Era por aquí, no creo Por aquí no es, amigo Por aquí tampoco lo he liado, ¿verdad? Venga Me han leado con las que y compañeros Pero todo, sigan dándole un buen like y todo el vídeo, ¿vale? Vale, va a ser por aquí Es que va a ser caballo Puedo pasar por aquí con el caballete ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas Vamos Vale, no me dejes correr No estoy seguro No estoy seguro Espera, Calus Oye, ¿qué? Perdón, ya he cortado la cinemática Eh, ¿qué pasa, chico? Suena a corredores Quédate con el caballo Echaré un vistazo ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape Esas tú Vuelvo ahora Ah Parece que alguien ha improvisado un cierre ¿Qué dice por aquí? Tenemos un anillo o algo así, ¿no? Ha habido que conectar Ah, no ha habido eso Eh Ha habido que conectar la puerta de acceso al generador arriba Uso el gas con moderación Queda poco ¿Y supone ahí? We have to rig Ah, vale Literalmente, me he tenido un ring No sé por qué Vale, pues tenemos que seguir los cables simplemente, ¿vale? No hay corriente Sí, un genio, la verdad Vale, sigamos el cablecito Vale Hola, lanzallamitas Qué rico, ¿no? Bueno, pues si me lo dicen de esta manera Yo encantado, la verdad Un rico lanzallamitas Ahí está A ver, esto por arriba Si no, perfecto A ver cómo dispara esto Bueno, tampoco tenemos demasiado Oye, tenemos 40 Vainas estas, la verdad Vale Tenemos uno Hay unos cuantos aquí, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí? Vale, aquí no hay nadie Están ahí metidos, ¿verdad? Hay muchos, en verdad A ver, esto me los cargo de una, ¿eh? Gente, machilazo limpio, ¿eh? Lo digo ¿Estás de paz mía? Es igual que necesito que me sigan, ¿sabes? Igual hago que me sigan, tú Ya ve que era un más estazado este, ¿eh? La tontería O sea, meteme dentro, ¿verdad? Vamos a echar a la gente Esa es buena Vale, me he cargado dos Bueno, me he cargado menos o dos, ¿eh? Ah, malas, chetazo limpio Todo el mundo menos Esa es buena ahí, esa es muy buena No te da cuenta, ¿no? Otro puñetazo limpio, hombre Si no son chasqueadores, gente, da bastante igual, ¿eh? Pues no te van a pegar, vaya Pues tengo malísimo, vaya Vale, ha fallado un poco Me he cargado cuantos con el fuego Uno Eh, me han dado Uh, pues mira, si encima me dan 11 llamas Pues ya está Vale, al menos hemos probado la armita Bastante bien Lo recargamos Nada, está, en un momentillo, ¿ves? No hemos gastado las ninguna Es este, ¿verdad? Vale Vamos a primero a lutear por aquí A ver si hay algo Que no tiene pinta, la verdad Qué grande Vale, solo es este, ¿verdad? Sí, pues vamos a darle, entonces No veo demasiado Entiendo que en el momento que le deban a venir más enemigos Es algo bastante lógico Vale, este es el sistema que pusieron Del, del 2 Corremos, por si acaso Curranle Me podrían saltar por aquí Pero por si acaso Puedo revisar, a ver si... No, no me han dado ninguna Vale Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Oye, estaba pensando Me hubiese gustado ser astronauta Como todo el mundo desde pequeño Creo que todos los niños de mi generación Quieren ser astronautas, la verdad, ¿eh? Ah, bueno Cuando era crío Quería ser... Cantante Cantante Venga ya Va, en serio Cántame algo Ah, no? Venga, que no me río Va a ser que no Yo... Cañonero Cañonero Vaya ¿Eso no son monos? Uy, qué salado Sí, un montón Qué guay, qué manino Venga, monito Vámonos, monito Ahí, vámonos Venga, salen los moninos La primera vez que ves un mono Nunca había visto un mono Claro Bueno, parece todo en un momento bastante intuitivo, ¿eh? En el tema del camino, la verdad Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos A ver, gente Me parece como muy intuitivo el camino, ¿verdad? Tirando rectos Sin... Ya lo voy Y ya está No está mal Primer rastro de luciérnagas Ok Ah, vale Esa de ahí Joder, pues la vista de milagro De milagristus Igual lo señalizan con cosas amarillas, ¿no? Puede ser Vale Por aquí a la derecha Es que lo he dicho Lo hacen pasar de intuitivo, la verdad ¿O no? Muy bien, vamos Puede ser que no Porque esto ya lo he visto antes Puede ser que fuera por el camino ese del... Tienen toda la pinta de que era por ahí, yo creo Sí, de hecho era el... Me había parado, fíjate Pero no le he hecho ni caso, la verdad Creo que justamente ahí Aquí Por aquí Porque justo he visto esta puerta así media abierta Digo, ¿para qué se puede pasar, yo creo? ¿Sabes? Vale ¿Ves? He dicho, nada, digo Será para adelante Pero no Vale, voy a acercarme aquí No va a abrir Vale, tenemos que ir a... ¿Cómo no? Ahí está Ve, junto a la luz Por aquí Joder, un suplemento Más cositas Dame cositas Amigo, dame cositas Estoy grabando, ¿verdad, gente? Estamos grabando, perfecto Está todo bien Está todo estupendo Vamos un poquito más a la cámara Ahí, para que se me da el pechito Me voy a dar un poquito todo ¿Esto qué es? Mapa Nos estamos achacando Hay que reforzar las barricadas Los infectados se cuelen por aquí Hay que reforzar todas las salidas Estupendo En fin, estáis todos un poco fuck Vale, estupendo Un montón de nada Estupendo ¿Esto qué es? Más nada Perfecto Lo que yo quería Ah, que hay que subir Bueno ¿Qué tengo con la mano? La pistolita Vale, sí No tengo el lanzallamas A ver, la idea es salir al campus O sea, salir justamente aquí atrás Madre mía Todos los hippies aquí Papelistus Vale No es más que me lo dice Igualmente así a las palas Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos dos Esto podemos hacer uno Aquí no puedo Aquí es que no tengo nada Bueno Vamos a ver si tenemos para No, tenemos solamente 15 Bueno, pues XD Podríamos mejorar un arma Pero como tenemos arma Pues Bueno, sí, vale Vaya ¿Esto qué es? ¿Un diario? También lo pillo Un diario, eh Nueve veces me he esperado Vale Vale Estaba fumando Bueno Bueno Bueno, pues nada Pues muy bien, hombre Muy interesante aquí el diario ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Pues bastante tiempo, la verdad Bastante, así me parece ¿Estoy echando algo? Bueno Vale, no creo que me salga Ningún enemigo De momento A no ser que sea O sea, mediante un screamer En plan un susto Que va a venir Yo creo que aquí ahora Los tornillitos Perfecto Vamos a abrir esta también Las varitas Eh, pero tenemos bastante Muricincha la tontería Me da un poco de yuyo Todo esto, eh, gente No me voy a engañaros Un poquitico yuyo Y si queda, eh Un poquitico Un poquitico Mierda Mierda Esporas Vaya Míralo Justos, asqueadores Vale, por Dios ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres Madre mía Lo que hay Vale, voy a intentar Utilizar el sigilo Te dan bastante asquete Todos estos cabronazos ¿Me ha visto? No me ha visto Va a ir muy en silencio Vale, me ha intentado hacer Mierda, lo tomas aquí Se nos mueve, ¿verdad? No Vamos a esperar que el del fondo se quite Una daga ¿En serio? Vale, vamos a pegarla a este Daga en el cuello, ¿vale? Mira, con lo que tenemos aquí atrás Justamente nos han dado Para fabricar otra, ¿vale? Vamos a hacerlo Ah, tenemos Ah, no hemos mojado Una daga Qué bien Uy, no, esto es Miradlo tú Vale, intenta pasarme todo esto A ser posible Sin que me vean, ¿vale? Vamos a coger aquí cositas Mientras Es un poco locura Pero Pero Hola Joder, era un lutazo Siempre está delante Uy, grandes lechitas Pues coge más Vamos muy bien de momento, ¿eh? Vamos muy bien, amigo Me ha comentado esto Se parece grande Tenemos la izquierda No Claro, es que eres grande Es que eres grande, tú Su puta madre No Corre, 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 corre Corre, amigo, corre, 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 corre Vamos Ay, seo, seo, seo Pones nerviositos, ¿eh? Me veis ahí haciendo una misión de sigilo Sin ser sigilo Voy y Explota la cabeza Vale, aunque me tiene pita ese para allí Vamos a lutar un poquito, ¿vale? Un poquito de lores A ver qué tal Eh, vale Ejército de Estados Unidos Abandonado las tareas de búsqueda He encontrado esto en la ciudad ¿Qué coño? No viene nadie Para que veas Así Todos solos, solitos en tu habitación Epa, más lutecito por aquí Amigo, abrite Tenemos bastante munición, ¿eh, gente? Bueno, bastante A ver Nunca es suficiente, pero O sea, nunca es bastante Pero, bueno Epa Ah, vale, es la niña Vale, vale Vale, hay algo aquí Un montón de nada Qué grande lo que yo quería, ¿eh, amigos? Ojo Epa Muchos cajones, eso sí ¿Eso qué es? Vale Esto está lleno A ver si podemos hacer algo De acá, es que ya tengo tres, tío Y aquí Juega el cuerpo, cuerpo Uf Ah A ver, es que este palo, tío Nada, no me conviene gastar eso en el palo, tío Que solo tengo uno No, no, no me conviene Vale, nada Vale, nada Vale, por aquí, ¿vale? Que por aquí, por izquierda, todo Supone que estoy corriendo Pero corre todo lento aquí Me digo Joel, ¿eh? Madre mía Y hace estar al exterior, ¿verdad? Sí Todo bien Estoy bien Eli, todo bien Abre la puerta Ah, tengo que engancharla aquí O sea, tengo que traer esto para acá Vale, ya, ya no Ahí, me iría a ir a coger el cable Pero claro, entiendo que el cable no se estira más Tiene lógica Sí que voy a cogerlo O es imbécil O se engancha solo ¿Qué pasa? ¿Pero hay que moverlo yo, no? No sé A ver, me dejas ya No es aquí Soy imbécil Me pasa algo ¿Sabes? Se supone que tengo que enganchar eso, ¿no? Sí No sé ¿Por qué no me dejas coger el cable este? Amigo, coged el cable ¡Coged el cable! Vamos a verlo un poquito más A ver No tengo que enganchar el cable A justamente el otro lado Que no creo que se enganche solo Sería lo más ridículo que he visto nunca ¿Sabes? Se enchufa ahí Claro ¿No? Sí Tío, me están poniendo los nervios, ¿eh? ¡Amigo! Tío, es así, ¿no? Es un cable amarillo Pues se enchufa ahí Y ya está Tengo que ponerlo aquí De una manera Un poco tal No sé A ver si acaso sí Qué raro, ¿no? No me dejas esto No A ver Vamos a verlo un poco así desde lejos Para ver si se me escapa algo No Tengo que enchufar eso Un generador Que el generador es ese No creo que haya ningún generador más De hecho sería bastante estúpido Que no hubiese nada más O sea Que hubiese Perdón Que hubiese algo más ¿No creéis? Yo creo que sí No sé Tiene la pinta que es esto No sé No sé Amigo Me dejas coger el cable Madre Me pongo Me mato Me destrozo Venga ya Hombre En serio What the fuck Todo tiene cero lógica Gente No sé Que justamente sea eso Amiga Eli Dale ya a botones Venga Desde aquí A ver ¿Lo hiciste? Sí Pasa por aquí Bueno Bueno Cogido por los pelos Amigo Cogido por los pelos Sí Tío Esos chasqueadores Vamos a hacer uno de estos Todo listo ¿Ya puedo cogerlo? No Perfecto Ah no Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Sí Eso parece una entrada Vale A ver gente Tengo que Tengo que tirar el coche este Para abajo ¿Vale? Yo no tengo que venir de abajo Es que eso sí me acuerdo Está oxidada Tendremos que encontrar otro Claro Como te dicen Tendré que encontrar otro camino Pues tú buscas otro camino Pero no tienes que ir ni para acá Y tirar el coche este ¿No? Atrás Muy bien Vamos Claro Ya que me remajuro en su momento Que empecé a dar vueltas por todos lados Ah Igual tengo que dar una vuelta de verdad O sea Tengo que ir por aquí Tal y cual No sé No tiene mucha lógica Vale Igual por aquí Atrás Madre mía La mierda que hay Me voy a coger el caballo Pues de mitad de que es con el caballo ¿Dónde estás Eli? ¿Estás aquí otra vez? Es que no creo A ver Yo recuerdo Creo No lo sé Igual me estoy inventando Aquí un efecto Mandela ahí por la cara Pero no creo Vamos a ver Un poco rebusca esto igualmente De hecho no me deja ni correr Dudo que sea así la verdad O sí No sé No No Te quito Venga Yo recuerdo que aquí Me puse a dar vueltas por todos lados Intentando buscar un camino Tal y cual De repente cogí Y creo que empujé el coche Creo Claro Mejor estoy todo seguro Ah Igual no es con el coche Igual es con Esto se mueve Sí Igual no era con el coche A ver Yo me voy a empujar el coche Tira para allá Tira para allá Era con eso Pues sí Pensaba que era con el coche La verdad Bueno No es lo que estaba pensando Pero valdrá Vale Tenemos que subir No No hay puertas Tenemos que subir 100% Vale Vamos a subir por aquí Tenemos que coger el carro este Tenemos que ir por ahí Por ese trailer Perfecto Me gusta Me gusta Me acuerdo Me acuerdo Bueno me acuerdo Más o menos así por lógica Mira Es el de los pocos Que tiene luz ¿Sabes? Si tiene luz Significa Que está activo Si está activo Está genial Vale Vamos a ver si hay algo por aquí Paneles sonales Bonitos Bien Estamos dentro Chica Dame la mano Parkour Ya está Gracias Dejamos que hay Por el momento Voy a robar un poco Ah pues no Vale nada Perfecto Si hay algún arma aquí No Hola Hello ¿Dónde están? Si No son las instalaciones De ellos Vaya Pero no tiene Mucha pinta De que A ver Cosas hay Eso es cierto Hay bastantes De hecho Hay cositas La verdad Pero No vemos Signo De que haya habido Alguien aquí En un tiempo La verdad Está todo demasiado Hecho de mierda O sea Mucho polvo Y mucha mierda Vaya Ok No tiene pinta Amigo ¿No? ¿Y ahí dónde está? Escucho que dentro ¿No? Vale Voy a utilizar la daga Vamos a ver La daga Tenemos tres Igualmente Tiene que ser Una zona de luteo Ah Mira Para fabricar cositas Vale Para mejorar Me gusta De hecho Teníamos bastante tiempo Sin mejorar El red de mejora De una bomba ¿Vale? Los cóceres Molotón Mucho mejores Ahora mejoramos eso Uh 50 Pues bueno Ya mal Vale Esto es un pequeño taller Que tenemos por aquí Vale Más munición Sí Y renta Muchísima gente La verdad La marca es siempre Renta siempre Yo creo La brilla y estas cosas No tiene nada más Por aquí ¿Verdad? No Vamos a ver esta mecha Que hay aquí Una mesa de montaje Ah Era esto Ah Esta es para el tier 3 ¿No? Claro Ya estamos muy cerca De final ¿Ves? Esto es para Un gradi alto Al 3 ¿Ves? Ah Nivel 4 Madre mía Ah Verdad Porque encontramos El 2 y el 3 Juntos prácticamente Vale Necesitaremos encontrar La mesa esa De crafteo Que de momento No tenemos Pensaba que iba a estar aquí Vamos para aquí Además Esto es algo Sí Vamos a seguir las luces ¿Vale gente? Siguiendo las luces Siempre se llega a buen camino ¿Puedo conseguir aquí algo? Aquí tenemos este Tenemos 50 puntitos Proceso de fabricación De curación Vamos a perder De ser la tope ¿Hola? ¿Luciérnagas? ¿Ha venido la cura Para la humanidad? ¿Hay alguien? No llamemos la atención Hasta descubrir Que está pasando Por aquí ¿Por dónde hemos entrado? Por aquí ¿Verdad? Así es esto Echa la mano A ver ¿Qué es esto? Nada útil No hay más Que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran Hecho las maletas E ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Está todo muy vacío Justamente como han dicho ¿Pero por qué se habrán ido? ¿Igual se han quedado Sin suministros o algo? No lo creo ¿No? Bueno puede ser Si hemos escuchado Un ruido Y esperemos A ver Todo tiene pinta De que va a ser De alguien humano No creo que sea De enemigo ¿Sabes? ¿Hola? Se ha quedado pillado Vale que me ha abierto Vale pues se ha quedado pillado Vale Y vas tu primera La cara Claro Es el primer indicio Que me ha hecho Indicar que va a haber humanos 100% Mierda La rampa Los chasqueadores No se esconden Suena emboscado amigos Tiene que haber alguien aquí 100% Montón de nada Eh A ver si hay alguna nota Que diga algo Ah Una radiografía ¿Dónde está? Hongo creciendo en el cerebro Del paciente Si, si Muy bien Muy interesante Muy bonito Esta noche Cuando vaya a dormir Me lo pongo Ojo Qué bonito Qué sanado tú Los culos pelados estos Al menos No son chasqueadores Por si los prefiero Sí No hay lucierna Esto era el laboratorio Donde experimentaban con ellos ¿No? Incluyo Igual con tanta investigación Se convirtieron en putos monos Sigue buscando Encontraremos algo Todo más que abandonado Se supone que esta era la sede De los luciérnagas Por eso hemos venido aquí Se supone Ahora mismo A ver No me acuerdo exactamente Qué es lo que pasaba Pero bueno Recuerdo cositas ¿Sabes? Ojito Para ver sorpresa Alguien se encerró aquí dentro Ah Este señor O señora Una grabadora A ver Hola Buenas tardes Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí Va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto Al hospital En Meri En Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno A caballo ¿Qué? Ojo ¿Luciérnagas? No ¡Abajo! No le pinta, ¿no? Esa es la luciérnagas Perdón, ya Joder, macho ¿Quién coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir Larguémonos de aquí Vamos, amigos Así que van a estar ya aquí arriba, ¿no? Vale ¿Dónde coño he entrado? ¿Tú qué es? ¿Qué es esto? Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio Embalados y listos para enviar ¿Tú qué es esto mientras? Bien Sí La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que... Toma ¿Cómo se ha quedado venía, eh? ¿Qué es lo que hacía con ellos? La verdad, con ellos Los monos, pero se me ha quitado la animación Más malita Eh, un palo de cuatro No, prefiero este de tres ahí a tope Ah, este es mucho más Está más duro Vale Vamos a correr hasta la cobertura Que van a venir cien por cien Justo Vale, perfecto Vale, hemos matado a dos Hay uno más, ¿vale? Lo he escuchado para allá al fondo Eh, este es el pago Puta Ahí son dos más, vale Tenemos uno más a la derecha, ¿vale? A ver si se quita la cobertura Esa es el imbécil Vale, hemos visto a ese que ha corrido Tiene que haber otro más, eh Hay dos Ah, no, solo era uno Tiene que haber otro más, eh Sí, tiene que haber otro más Tengo otro más Sé que está detrás de la luz roja esa ¿O no? Vale, vamos a ver si podemos lootear a los calabres Un ladrillo, eso no que había visto Nada Vale, conmigo Vale, otra palita, está muy bien Ah, pero no era de esta Vale, cambiamos de arma entonces Ahí está Vale, no parece nada Es que hay pesado el ladrillo, ¿no? Vale, escopeta, por la cara Ahí va Ahora, si hay gente Perdonen, que han llamado justamente a la puerta, ¿vale? El trasparcidor Toma Toma, madrazo Le de una, eh Te has quedado Toma, te esquivo, te esquivo Puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! Le pego el brazo, si no me ha matado Oh, en verdad me voy a curar, espérate Te minuto golpeo Vale Una cambera esta que está literalmente nueva Ya que estoy aquí Vamos a mejorar el arma, dice Ahí está Mira el ancha de combate, Greco Tú, la ancha de combate Vas a cargar el arma, por si acaso ¿Dónde demonios estás? No me ha matado, ¿verdad? No me ha matado Me ha pasado, vamos Alaito, pero nada No me ha matado No me ha matado Somos unos máquinas, eh, tío Vale, tío Me has asustado, tú Vale Entiendo que es por abajo Claro, tenemos que salir de aquí Vale Hostia, lo sabía Me cago en el parque Se me ha pegado un disparo, ¿verdad? Se me ha pegado un disparo, tío Una pena, eh Que me haya pegado en ese Pero bueno Me ha gastado aquí un botiquín de más, tío No tendríamos que haber hecho eso Pero bueno Claro, que recargarme primero Al de la pistola Le quería haberme pegado Un par de tiros Pero nada Le he pegado y no se ha muerto Vale, bien Vamos a ver Vamos al frente Ah, bueno Venga Siguiente Vale Suerte aquí nos dan bastantes balas Me gusta, me gusta, me gusta Oh, no, no No, no Eli Ayúdame, Eli 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 Eli, tranquila, eh No pasa nada Me va a gole Oh Opa No me acordaba de esto No me acordaba de esto Eh, le pega en la cara, eh Pero bueno, vale Se supone que tiene que hacer algo Vale, vale Bueno, el mismo gesto Lo he pegado al segundo Vale Vas a tener que evitarme a tirar De acuerdo ¿Listo? ¿Una? ¿Dos? Y tres Y tres Tira ¿Dónde está el puto caballo? Vale, estaba apuntando Para luego hacer el corte este Joder Vaya Voy a tener tú Vamos No me acordaba Pero ahora creo que sí Recuerdo ya lo que pasa ahora De acuerdo Joel ¿Qué tal está? Pues desagradose Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale Vale Está creada, tío Dios Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Voy a esperar a que saque a Ali ¿Eh? Vale Vale Muy bien Claro A ver A ver Tenemos que sacarte de aquí Estoy hecho mierda, tío Estoy bien No estás bien, Joel Es que claro, tendría que estar por una herida Corta la demostracia Me sacro Espérate, espérate que lo tuve mientras Ah, no, no me lo ha dejado Vale Perdona, Eli Es que me voy a atravesar una barra de hierro todo mi cuerpo ¿Vale? Perdona Aquí no hay nadie ¡Deprisa! A ver, está preocupada Es normal, ¿eh? Más que normal que esté así, tan... Eso Histerica, etc Lo estás haciendo bien Sigue así Al menos te digo Lo hace bastante bien Para ser una niña, literalmente Se preocupa bastante No puedo ir más rápido, ¿vale? Generalmente estoy yendo lo más rápido que puedo Y moviéndome siempre que puedo Pero tú tenés en cuenta Que ahora mismo Eli Tiene que estar pensando de todo, ¿eh? Literalmente Si ahora mismo muere Joel Eli se quedaría sola, ¿sabes? Estaría otra vez sola Una locura Y es algo que no quiere Sentir se abandonaba, ¿verdad? Y más para Eli Que ella considera a su padre ¿Por detrás? ¿Qué? Eli No te pierdes, joder Cuidado Bueno, como un chufa a Eli, ¿eh? Mierda Mierda Mierdacita Hostia Toma Espera No vea que huevoce, ¿eh? Que huevoce es tú, Eli Pásame el brazo por el hombro Vale Sigamos Juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría No soy yo, ¿eh? Si normal no canta Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Está guapo, ¿eh? Está muy bien representado todo, ¿eh? Mierda Mierda Ah, no, por culo No vas a Eli también, ¿eh? Qué coraje, tío Qué coraje Le sale y lo hace todo, tío Debe de hacer nada durante todo el juego De repente, pum, va Ser la jefa ¿Puedes subir? Vamos Bueno, recuerdo, te lo juro O sea, más o menos Tengo un vago recuerdo De lo que pasa y tal Pero Raro Es probablemente que era ya bastante poco Vale, este capítulo y otro más Mierda Mierda Juel Despierta, despierta, despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos Tienes que despertarte Juel Invierno Esto es lo del conejo Sí, tío No recordaba que era aquí Yo pensaba que era el principio del juego, tío De alguno Literalmente No sabía que era en esta parte del esto Pensaba que era el principio del juego Del segundo o del primero, tío No recordaba No pasa nada, gente Está durmiendo, ¿vale? El conejo no está muerto Está durmiendo Vale, nos jugamos con ella, ¿no? Solo me asustarías ¿Dónde has ido? Ahí estás Vale Se nota mucho la movilidad que tiene ella Mucho más rápida y de todo, tío Va a ser más joven Va a ser más joven Idealmente, pues Se supone que ha ido por aquí Pero a la izquierda no ha ido Tiene que ir hacia derecha Hace ya Vale, tenemos flecha Vamos a ver Tenemos algo por aquí No tenemos nada Ah, mira, está allí Me ha tocado acercarme Tenemos el Sí, tenemos la misma habilidad que yo La habilidad que es simplemente escuchar, ¿sabes? Vamos a acercarnos en sigilo Tanto, todo eso que tanto hagamos nosotros, la verdad Vamos a ir por aquí Tiene que estar a la derecha Vale, no vamos a verlo desde Con esto, ¿verdad? Yo creo No quiero correr, porque No quiero ser vaya otra vez el imbécil este No lo veo aquí A la izquierda no lo veo, ¿eh? Ah, está allí Lo veo allí Vale, mierda de caída, tío Como tiene tanta caída El puto alcance este de mierda Hostia, he echado Digo, voy a acercar más Digo, va Digo, esta incidencia creo que está bastante bien Nada, el arco es una mierda El arco es de juguete Estará para aquí, yo creo, ¿no? ¿O no? ¿Habrá dado ya la vuelta? No lo sé, la verdad A mí esto me tocó los huevos en su momento Que te cagas tú Pero un montón, ¿eh? ¿Dónde estás, ciervito? ¿Dónde estás, ciervito? ¿Qué no lo escucho? Le hemos disparado Se ha ido hacia la derecha Es decir, tendría que estar por allí Sé que pasa que hasta que no lo mata el mierda Sé que decir, güey, este No voy a dejar pasar la misión de los cojones Voy a primero a localizarlo No creo que se haya de por aquí, ¿no? No se escapa No tienes que ir a la izquierda a mi, tío ¿O no? ¡Qué castaña de misión! ¿Le he dado la pista? No me ha hecho ni puto caso, tío ¡Ah, está allí! Madre, mi bandera ha salido lejos del ciervo, tú Menos mal ¿Hacia dónde se ha ido, tú? Madre de señor Está aquí, está aquí, está aquí Madre de señor No has salido lejos, tú Voy a acercarme lo máximo que pueda, ¿vale? Por favor, que no se me escape Que estoy hasta el cipote de este cielo Vale, ahí no Porque seguramente va a pegarle la física del árbol Me cago en tu madre Vale, el momento que había que se para Total, no corren al ciervo, tú Vale, ahí está Vale, tenemos que acercarnos bastante, tío Porque encima es que escucho hasta cuando saco el arco, tío La madre que lo parió Yo creo que con que le dé uno, estaría Vale, ahora voy a seguir el rastro Se me ha desangrado Vale, vale, vale Madre mía, no ve esa sangre Es mal, señor ¿Alguna vez ha visto de caza, gente? Yo nunca, la verdad Ahí va Tiene que eso, hay que perseguirlo, ¿no? Hasta que se muera Al sangrar Ya, hombre Madre mía, no se muere No se muere Yo no soy más rápido Y encima no me canso Qué locura No se va a desangrar Tengo que matarlo 100% No creo, ¿no? No, creo que esto es cinemático, yo creo Sí, ahí le ha gustado ¿Ves? Sí, era cinemático Tenía que pasar esto Vale Es un precio raro, ¿verdad? Tiki, 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 tiki Madre mía Se va a morir justamente En el campamento Este de los cojones Campamento minero, parece Para nada Vaya Justamente dentro del medio Le he pegado flechazos Pero bueno Como si solo hubiera pegado uno ¿Quién es? ¡Salid! Hola Solo queremos hablar Un movimiento Y te meto una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Estos eran buenos o malos No me acuerdo Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Adicamentos Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento No me acuerdo Si era bueno o malo Si era bueno Nosotros Tienes antibióticos Y rápido Vamos Muy bien Tienes balas Lo ha comprobado Muy bien Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Anda que no Obvio Ya está ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola Ya, pero nos queda otra Amigo Paquita Flores Es que tiene pinta de buena gente Pero ¿Sabes? Que no me fío, tío ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil No, ya tienes la pistola Cierto Espero que sepas usarlo Obvio Su magra Vengo de Free Fire Ojo Como en el cara azote Esperemos que no lo encuentre Cubre las ventanas Siempre No me caes de aquí Vale Vale, a los pequeñajos A ver A esos no le voy a hacer nada Vale Yo me iré a por los ¿Dentro? ¿Es que está dentro? Es mierda Vale Gracias, amigo Lo decías en serio Tienes mejor puntería con eso que yo Obvio Échame una mano Vamos, un segundo, amigo Soy un máquina ¿A dónde va? Que no pasen por las ventanas Más infectados a este lado Son muchos Deben de haberte seguido Os habrá seguido a ti y a tu amigo Es igual Ahora estamos locos Dispara este rifle ¿Cómo se mueve a tu? Toma, me he fallado tú No, me he vuelto a fallar Vamos, a un asfetazo ¿Qué ha pasado? Se han muerto Vale, le he fallado dos tiros tú Pero, joder, este rifle atraviesa, ¿eh? Le he pegado antes a un zombie normal La han venido de la espalda Venga, venga, venga Venga, venga Tienen un montón de ellos ¡Ay, Dios! Sí, los veo ¡Bien, niño! Mira, ese es el chaseador El teledal de rebote Madre mía, qué malo ¿Cómo un pulsador eso, tío? En el momento que he fallado dos tiros estoy muerto Es normal No me puedo enfrentar cuerpo a cuerpo, gente Es lo que estoy viendo Cuerpo a cuerpo es muerda Así que voy a esperar a cargarme a todos Para luego coger el botiquín ese Voy a recargar Que es lo que tengo que hacer sí o sí Este rifle tiene bastante cargador ¡Ay, Dios! Vienen un montón de ellos ¡Sí, los veo! ¡Sí, sigue así! Vale Pues bien, primero ¡Madre mía! ¡Me encargo! ¡Puta, gracias! ¡Joder, gracias! No se complica, tío Vale, me toca aclarar al chaseador de primeras Pase que, claro, antes lo he hecho muy bien Y ha sido de suerte Porque justamente he aprovechado Que pasaba por delante de... De un enemigo Y lo he enchufado ¡Ay, Dios! ¡Tienen un montón de ellos! ¡Sí, los veo! Se me va a pegarle ¡Qué tira, niña! Es Buen tiro, niña Recarga No he dado ¡Qué tira, niña! ¡Tú! ¡No duele ya, eh! No Vale, me te he dado balas, eh Gracias ¿Qué pasas? Se tiene aquí todavía, sí Vale ¡Mierda! ¡Vámonos de esta habitación! Vale, damos un sondillo Voy a correr esto de aquí ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Les bloquearé el paso! ¡Las escaleras! Vale ¡Qué grande, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, tú! ¡Qué emoción! ¡Ya somos dos! ¡Qué tal estás! ¡No hace falta que te preocupes! ¡Eso, y el cielo que ha pasado! El cielo al final toma por culo ¡No te alejes y ve con cuidado! ¡Ay, madre mía! Al final el cielo va a tomar por culo ¡Más cool! Ha hecho el tío ¡Más cool! Me lo imaginaba en el momento en el que... ¡La chica, ¿estás bien? ...le tiene que dar para irme a estar asaltado ¡Más chasqueadores! ¡Largo de ahí! ¡No he cogido, eh! ¡No he cogido! Vale, vale No se ve que la había cogido El sigilo no es lo mío, amigos Me tenía que dar escapada en el primer momento Pasa que no se ve que se ve coger el ladrillo Y eso me ha hecho tener que esperar Y tener mal el timing ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¡Estás bien! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡La puerta está por aquí! ¡Madre mía! ¡Qué jaleo, eh! ¡Qué putoasco los chasqueadores! Ahora entenderéis por qué... Entendéis por qué al principio odiaba estos putoísos ¡Tenemos que subir! ¡Ey! ¡Esa escalera podría valer! ¡Sí! ¡Me tengo que subir! ¡O no! ¡No! ¡No puedo coger nada! ¡No! ¿Se me subes? ¡Falta! ¡Qué asco los putos bichos, eh! ¡Ahí! ¡Vale, ya! ¡Espera! ¡Ahí se me caiga otra vez! ¡Vaya inútil que soy! ¡Toma te digo! ¡Mi tis casualidad, vaya! ¡Lo sé! ¡Está nada bajo en principio! ¡Vaya rola! ¡Vaya rola! ¡Nada! ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo estupendo! ¡Vale! ¡El sigilo! ¡No es para mí! ¡Gracias! ¡Espera! ¡El sigilo me persigue! ¡Y yo huyo de él! ¡Cuidado! ¿Puedes subirte? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Ha caído perfectísimo! ¡En la escalera tú! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vale! Recuerdo esto ¡Cuidado! ¡No vaya a caer! ¡Vale! ¡Pues se viene un ratito de pegarse tiros al ciudadano! ¡Sí! ¡Va en serio! ¡No sé! ¡Vale abuelo! ¡Tengo dos pistolas! ¡Creo que sí! ¡Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió! ¡Santo Dios! ¡Estaba buscando a estos chicos! ¡Es igual! ¡Coge su equipo! ¡Voy a buscar una salida! ¡Abre los ojos por si ves algo útil! ¡Obre! ¡Te nos han dado tantísimas cosas! ¡Vamos a pelearnos! ¿Vale gente? ¡Es así! ¡Vale! ¡Es un callejón sin salida! ¡Como usaban este edificio! ¡Entonces! ¿Qué hacemos? ¡Mantener la posición! ¡No hay otra opción! ¡Morir! ¡Vale! 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 ¡Pues ya está bien! ¡Esto que es! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pip! 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 ¡No me dejes cambiar! ¡Eso es! ¡Si pasa por encima se quema! ¡Papito sí! ¡Pero no vengan por otro lado! ¡Que se siente que venían por otro lado! ¡Vale! ¡Lo oyes! ¡Están en el tenso! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, venga! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Ah, tío, tío! ¡Gracias, amigo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Cómo vas? Vale, va bien, ¿no? Vale ¿Cómo le cae a su tijete? Hay que moverse en círculo para hacer pelota ¿Qué pasa ahora, tío? Amigos, ¿hacemos algo o qué? ¿Tienen más? No tengo ni idea Tú no pares ¿Qué punto anda de arriba? Ah, vale A ver si hay alguno O sea, tiene alguno ¿Cuánto monos tiene? ¿Hasta lleno? Vámonos, venga, perfecto Venite, venite, venite Tiene que te voy a descender aquí, vaya Te voy a descender aquí Mientras, hasta que ocurra algo, vaya Me da muchísimas palas, eso, está guapo Si es que disparo, tengo que tener todo, ¿vale? Por si, a ver, es que ahora mismo que puedo Ahí va Es un linchado ¿Con qué? Uno de esos tipos, enorme Eh, bueno, por qué me ha pegado, que mentira Ah, coño Se ha quedado el mío Muerto, vale Yo tengo que ir a otra Vale, amigo Todos muertos Madre, vaya matanza que hemos creado aquí en el momento Gente, vaya a terminar de capítulo, eh Voy a final de capítulo, madre mía Si es ¿Han muerto todos? Pum, ha muerto No parezca tan decepcionada Más bien, incredulidad Comprobaré el puente Vale Para que muy bien, madre mía Toda la carne, toda la múscula Mira para aquí, tú Qué grande Gente, pues vamos a hacer una cosita Vamos a dar por aquí gesto a este capítulo Para que nos haga de más alarga Así que nada En el siguiente día tendremos el final del juego O eso creo Si no, bueno, haremos un copito un pelín más largo Pero bueno Un placer Un buen servicio de nuevo en el siguiente vídeo Con más mejor Adiós, amigos Y estamos ya directamente en el último capítulo Vale, que será el siguiente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo